Una pregunta que siempre me ha dicho la gente es Omar Montes se hace Que esto te lo habrán dicho a ti mil veces Se hace el tonto Pero es muy listo O es tonto y se hace el listo O le cuadra Es así, no es así ¿Cómo explicarías tú? Pues hermano Yo soy así Soy un chaval Te lo habrán dicho mil veces Yo no soy tonto Soy... Soy un chaval de... De barrio, normal Un chico normal Ni soy muy listo Ni soy muy tonto Soy un chaval normal De la calle Que me busco a la vida Tengo mi graduado escolar Mi bachillerato Mis cosillas He estudiado mis cosas No tengo dos carreras Pero... Tampoco soy gilipollas Yo que sé Soy una persona normal y corriente Ni tonto ni listo Soy un chaval normal Punto Normal En fin y caldo Cero grado Chaval de barrio, normal Es que no le busquen más Porque es que tampoco tengo de más Es que lo que yo decía antes Que no tengo nada oculto Que tal, no Soy una persona normal Y ya estoy Creo que las personas normales Al final somos los que más lejos podemos llegar Tú nunca te fíes de una persona normal Porque la persona normal Que no tiene a lo mejor Tanto talento como otro Pues se esfuerza más No me caso Y llegamos más lejos Porque... Somos más... No sé Más constante Más luchadores Yo que sé Como venimos de abajo Nos toca lucharla Entonces pues... Vamos a muerte Yo con lo que sea que voy Voy a muerte Haga lo que haga Para todo Gracias al dinero que has ganado Nunca pensé en invertir en nada ¿Porque a ti te gusta invertir? Sí Me dijo Luis Para comprar garajes Pero yo que sé Tío Invertir en agua Que se estaba acabando Varias cosas Pero... Que sé Tío Que siempre voy a invertir Y luego al final No hago nada Pues que como Invertir en garajes Como comprar un parking O algo Comprar parking Plaza de garaje Y tal Pero luego al final No te da tanto Tampoco Desembolsas ahí Yo el consejo Que doy a la gente Es que no se descapitalice Que siempre tenga dinero Guardado por si viene Una invasión Zombie O un terremoto O alguna cosa Que siempre guarden Su dinero Por todo lo que pueda pasar Porque tú no sabes Al final Si van a venir los ovnis O no van a venir O qué coño van a hacer Pero tú hubo un meteorito fuerte ¿Eh? Lo he dicho Pero hermano Por mis muertos Lo vi con mi hijo Estaba en casa ¿Ah tú lo he dicho? Y casi Sentía que me ven Hermano Jurado, ¿eh? Que no me levante mañana Esto está mi hijo de testigo Me abraza mi hijo Me dice Ay, papá Adiós Y digo ¿Cómo que adiós? Digo Que hijo Que eres peor que tu abuela Que te está poniendo dramático Y dice Como que se iba a caer encima Se me despidió de mí Mi hijo Y todo Me quedó mirando Y me dijo Papá, adiós Y en una fatiga Digo Que estás con papá Que no te pasa nada Pero es verdad Que yo también me rayé Porque venía como para encima Digo Ay, tú lo viste Tú lo viste Hermano Estaba en mi jardín Y lo vi Hermano Y digo Válgame Si me va a caer aquí en el jardín Me cagué Hermano Como nunca había visto eso Pues me dio mal rollete Encima mi hijo Despidiéndose de mí Dije Dios mío Claro Me quedó Te echaron en cerrones, ¿no? Me pegó una rayada Digo ¿Ves cómo venían los onni? Yo siempre tengo una Yo digo Los onni Y se sacaban viniendo Y dije, estos han venido En un cohete espacial O algo Que han venido de Saturno De Marte O de Júpiter Y al final Era un meteorito normal Pero podían haber venido los onni Que tarde o temprano Vendrán Cien por cien Joder hermano Que si cien por cien Ya te lo diré